muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan mis soluciones quiero que observen en las condiciones que nos llegó esta bomba observen observen como subestator con todo el bobinado puedo retirarlo de la carcasa como pueden ver observen donde tengo la bobina y observen nuestra carcasa como está está rota en toda esta parte aquí te vamos a enseñar cómo colocar este bobinado con todo y está todo que está bueno en esta carcasa que está en buen estado y cómo vas a retirar ese estator con todo y bobina y aquí de esta carcasa los materiales que vamos a utilizar son reciclables los podemos tener en el hogar y cuáles son vamos a utilizar un tubo de 3 pulgadas de ancho por 5 pulgadas y media de largo el tubo que vamos a utilizar tiene que ser de semipresión vamos a utilizar otro tubo un poco más largo y este tubo puede tener aproximadamente 11 pulgadas vamos a utilizar también una tapa de ajuste delantera para colocarla aquí delante de mi tubo de 3 pulgadas de ancho por 5 pulgadas y media de largo lo primero que voy a hacer para poder hacer este trabajo es ubicar por donde voy a sacar ese estator con todo y masa observen aquí mi tubo de 3 pulgadas si no entro por aquí entra suavemente por ese lado no lo vamos a utilizar para retirar el estator lo vamos a hacer de este lado del lado que ajusta más porque porque nuestra carcasa de nuestra bomba es cónica es decir hacia el lado donde sale el área de conexión es más estrecha por eso cuando intenta retirarla desde aquí hacia allá me va a salir fácilmente recuerden este tubo de 3 pulgadas de ancho por 5 pulgadas y media debe de estar cortado bien parejo para que pueda hacer el trabajo lo primero que vamos a hacer con nuestro tubo de 3 pulgadas es colocarlo por la parte más ancha de nuestra carcasa ahí llegó hasta la parte final donde está nuestro estator que vamos a hacer vamos a utilizar una cegueta y vamos a hacer desde aquí hasta el tubo una marca del otro lado o puesto otra marca para que es esto esto es para que cuando yo vaya a colocar el bobinado que está bueno en mi carcasa poder colocarla en el lugar correcto aquí tengo ambas marcas observen aquí y la otra la tenemos de este lado vamos a colocarle penetrante en toda la orilla de nuestro estator y nuestra carcasa de nuestra bomba en la parte interna para que pueda salir fácilmente lo dejamos que actúe por espacio de 30 minutos para que haga su trabajo vamos ahora a cambiar de posición nuestra carcasa con nuestro estator y desde el área de conexión hasta la parte trasera por aquí va a salir nuestra masa porque este lugar es más ancho y aquí es más estrecho observemos coloco mi tubo aquí colocamos la tapa de ajuste delantera en este lugar utilizamos una madera y una maceta y introducimos observemos donde están las marcas que yo coloque estas marcas cuando yo vaya a introducir el bobinado nuevo en esta carcasa va a ser mi punto de referencia para que quede incentrada vamos a utilizar un tubo de 4 pulgadas de ancho de presión y dentro de él vamos a colocar una esponja como esta esto es para que cuando caiga ese bobinado con todo y esta tor caiga en la esponja y no se estropee aunque este dañado aquí tengo mi bomba o mi carcasa con todo y esta tor con la bobina dañada lo voy a colocar aquí en mi tubo de 4 pulgadas vamos a colocar nuestra tapa de ajuste delantera en nuestro tubo de 3 pulgadas vamos a utilizar nuestra maceta y vamos a darle varios golpes contundentes para que ese tubo de 3 pulgadas vaya haciendo la extracción observen aquí ahora retiro la tapa de ajuste y vamos a observar donde está nuestro extractor con todo el bobinado dañado se encuentra ahí dentro del tubo de 4 pulgadas lo vamos a retirar para que es este tubo más largo te vamos a mostrar a continuación voy a colocar otra vez mi carcasa de mi bomba y voy a utilizar el tubo un poco más largo aquí para retirarlo el tubo que carcasa se m carcasa 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 Observe nuestra bobina como se encuentra que estaba colocada en nuestra carcasa que estaba buena, quemada Aquí tengo mi bobina que está buena ¿Cómo va colocada? Como este lado que tengo aquí es más estrecho que en la parte trasera Ahora vamos a invertirnos de posición Y por la parte trasera vamos a introducir el estator con todo y bobinado ¿Qué vamos a hacer? Siempre colocamos todo el área de conexión hacia adentro de acá, de nuestro estator Y esa área de conexión tiene que quedar de frente a esos dos orificios que tenemos aquí Por aquí va a salir todo el área de conexión Entonces coloco mi bomba por la parte trasera Coloco el área de conexión de frente ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente Vamos a introducir ahora nuestro estator con todo y bobina en nuestra carcasa nueva Aquí yo tengo las dos marcas que hice anteriormente Para que este estator quede en su lugar correcto Observen la primera aquí Y observemos la siguiente en el lado opuesto Nos vamos a nuestro lugar de trabajo Hasta nuestro tubo de 4 pulgadas De presión que tenemos Cuando Las marcas que hicimos con la cegueta Que tenemos aquí Que tenemos aquí En mi tubo de 3 pulgadas Por 5 pulgadas y media de largo Lleguen hasta aquí Ahí estará Bien colocado Ese estator con todo y bobinado Los dos extremos Cuando lleguen ahí Ahí dejamos Nuestro estator Observemos Ambas marcas Que hicimos anteriormente Como ya llegaron a su lugar Observemos la otra del otro lado Que se encuentra también aquí en su lugar Retiramos el tubo De 3 pulgadas Y vamos a ver Cómo quedó nuestro trabajo Observen aquí Ya nuestra bobina Instalada En nuestra carcasa Observemos Sacamos por aquí El área de conexión Como les expliqué Y aquí Observen lo bien Que quedó este trabajo Y lo hicimos Con materiales reciclables Que podemos tener en el hogar En el próximo video Estaremos ensamblando esta bomba Y mostrándote Esta bomba Succionando agua Le vamos a colocar el amperímetro Para que ustedes vean Lo bien que quedó este trabajo Si te gustó el video Dale a me gusta Y suscríbete A tu canal Danly Soluciones